Este es un tema que mucha gente pidió que hablara, yo mismo quería hablar de eso, y creo que ya lo habíamos hablado en un episodio del podcast acerca de la depresión, cuántas personas no están chingue chingue, publicando en Facebook, de verdad, esa gente pendeja, ya me tienen podrido en mi Facebook, publicando que, ay, que día tan jodido, y quisiera amanecer muerto mañana para no tender la cama, que no sé qué, güey, qué pendeja, Pero, miren, en primer lugar, la depresión es una enfermedad de verdad, güey, es una enfermedad grave, es una enfermedad delicada, la gente se ha suicidado a montones por la depresión, el hecho de que tú publiques que te gusten las rolitas sad y que tengas like en páginas cagadas como rolitas chidas sad para mecos que huelen a limón y esas estupideces, no te hace padecer depresión, es más, esto, esto es feo, pero ojalá de verdad se deprimiera, Todas aquellas personas que están chingue 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 la madre, que se sienten mal y que no sé qué, que no sé qué, no es cierto, no se sienten mal, no es cierto, güey, cuando yo veo la preparatoria, güey, fíjate, el pedo este de los emos estaba a tope, estaba con madres, todo ese, bueno, no estaba con madres, estaba de la chingada en realidad, estaba toda madre, más bien, güey, Bueno, no, estaba de la verga, el punto es que todo el mundo mamaba con que ser emo y que no sé qué, y aquí está mi corazón, ya no sirve, ten, te lo doy, y esas pendejadas, entonces tú ibas a una fiesta en la preparatoria y estaba el pendejo que decía, ay, güey, pongan enjambre, pongan bengala, pongan división, ay, güey, división es la que crean, y no solo división, discordia es la que crean con esa música horrible, cabrón, entonces tú ibas a una fiesta en la peda, en la prepa, y escuchabas a pendejos oyendo canciones casi como esta. Güey, esta de la verga, de verdad, lo fue ahora, como que tuve una regresión a mis tiempos del bachillerato espantoso, pero ahora, después, años después, diez años después, salió la onda esa del Vaporweb, ¿se acuerdan de ese pedo? ¿se acuerdan? Que pegó bastante, y que, ay, que son rolitas para morros sad, y que, no sé qué, que sad boys 2001, ay, no es cierto, güey, cuántas veces hemos visto la imagen esa de que la depresión realmente es el rostro de Robin Williams, porque es la verdad, o sea, cuando tú tienes una depresión, no se te nota, se te nota ya cuando estás en un punto muy jodido, pero en realidad, las personas que tienen ese pedo, pues, viven, o intentan vivir su vida con normalidad, porque no les gusta estar así, pero no pueden controlarlo, es como un toxicómano, algo muy parecido es la depresión, no es publicar en Facebook, ay, el muchacho de los ojos tristes, y que no sé qué, pendejos, hay gente que va más lejos, que esto, y que dicen que quieren una novia sad, o hay una morrita sad, que no sé qué, güey, no, no saben ni qué pedo se están metiendo, de verdad, cabrón, ojalá se depriman, ojalá caigan en el peor de los avisos de la depresión, que es horrible, porque yo, a mí me ha pasado, yo estuve deprimido como un año, hace, hace ya como siete, se siente de la verga, de verdad, ahí están, güey, de verdad, no saben lo que se imaginan, dijen ya de estar chingando los huevos, o que hay que ir depresión de Amentis, hoy, Bojack Horseman me salvó del suicidio, no es cierto, no es cierto, ver ese tipo de contenidos de cagada, como Bojack, porque es la verdad, y ya hablamos de eso en otro video, no es tener depresión, de verdad que no, güey, de verdad que no, ni siquiera se lo imaginan, probablemente tus padres estén deprimidos por tener a un hijo tan estúpido, como tú lo eres, porque eso es lo que eres, un pendejo, pendejo, hoy, depresión, y no sé qué, güey, no tienes ni pinche idea, mejor, ¿por qué no chingas a tu madre?